Música Hoy vamos a hablar de datos. Datos, datos y más datos. A nivel mundial, vienen creciendo de manera exponencial en la última década el volumen en que se almacenan los datos y se replican. Esto implica que cada vez tenemos más datos y pasamos de unos 2 zbis en el 2010 a unos estimados 180 zbis en el 2025. Con lo cual, este crecimiento es muy alto y se dice que los datos son el nuevo petróleo. Grandes personalidades, hemos visto también en las charlas de hoy que hemos hablado de datos y los utilizamos a diario para poder tomar decisiones, para poder analizarlos, para poder ser más asertivos en las decisiones de negocio que tomamos. Y decimos que son un diamante en bruto, que tienen un valor muy grande. Y eso me genera un primer interrogante. Si cada vez hay más cantidad de datos en el mundo y crecen de manera tan grande, y si esos datos son valiosos, ¿todos esos datos son valiosos? ¿O tienen que cumplir algún requisito para que sean valiosos? ¿Implica que cada vez vamos a tener mayor valor en el mundo de manera tan rápida? Esto me lleva a, también lo hemos hablado hoy en muchas charlas, de la inteligencia artificial, lo que nos brinda, los valores que nos entrega la inteligencia artificial y todo lo que podemos extraer de ella. Pero si nos quedamos con eso, estamos viendo solo la punta de este iceberg. Porque para poder desarrollar un modelo de analítica avanzada o de inteligencia artificial que represente la realidad de la mejor manera, necesitamos datos, obviamente. Y los científicos de datos, como Marcos, que estuvo hace un rato, necesitan bucear en esos datos, necesitan escarbar en esos datos para poder realizar esos modelos y que esos modelos representen la realidad y sean asertivos. Con lo cual, ahí empezamos a entrar en todas estas cualidades que tienen que cumplir los datos para que sean datos que nosotros podamos confiar y que esos datos los podamos utilizar en estos modelos y poder representar la realidad. Una de esas principales características es la accesibilidad, que los datos sean accesibles. ¿Y accesibles por quién? ¿Por cualquiera? No, accesibles por las personas correctas. Que esos datos podamos gestionar a través de los roles de las personas que van a acceder a esos datos, podamos decidir quiénes van a acceder a esos datos y de qué manera. Poder garantizar la seguridad, poder garantizar el cumplimiento. Que esos datos respeten las normativas, tanto locales como nacionales, internacionales, tendencias, como hemos visto en charlas anteriores. Esos datos tienen que estar protegidos. Tenemos que poder defender los datos de las personas, los datos que tienen que tener una regulación, deberían estar ofuscados y no expuestos hacia todas las personas que puedan acceder a ellos. De acuerdo a los roles que estamos definiendo, como dijimos, en la accesibilidad, esos roles deberían poder acceder a los datos, las personas correctas a los datos correctos. Si seguimos buceando en toda esta piedra fundacional que necesitamos para poder desarrollar nuestros modelos de inteligencia artificial o de analítica avanzada, encontramos en algo que lo vemos en el final del live, pero no por menos importante, que es la calidad. La calidad tiene un montón de dimensiones y la calidad nos garantiza que esos datos son datos confiables. Una de las dimensiones de la calidad es la frescura, o lo que podemos decir la actualización de esos datos, que esos datos sean oportunos, que cuando yo los necesito, el dato esté ahí. Otra cualidad importante es la integridad, que en todo el ciclo de vida del dato, desde que el dato se genera en un sistema o en una aplicación, cuando yo voy a consumir ese dato, ese dato tiene que ser íntegro, no puedo tener pérdidas en el medio, tiene que ser completo. Y así podemos analizar un montón de dimensiones de calidad que no entrarían dentro de este gráfico, pero que son sumamente importantes para garantizar lo que es el gobierno del dato. El gobierno del dato es el que se encarga de controlar que todas estas dimensiones, que todas estas disciplinas de los datos estén garantizando que tenemos datos confiables y que esos datos nos van a ayudar a representar modelos que realmente aporten valor. Porque como hablábamos antes, datos puede haber muchos, pero no todos los datos son valiosos. Entonces, para poder acceder a esos datos, necesitamos tener estas cualidades. Y tal vez se pregunten, bueno, ¿por qué vengo hoy yo a hablar acá de esto? Esto es un proceso de evolución, tanto personal como profesional. Hace unos años, allá por 2019, ante un cambio de contexto, como tal vez le ha pasado a otras personas, me tocó perder por tomar malas decisiones, por no tener los datos correctos. Tal vez perdimos poder adquisitivo, tuvimos pérdidas económicas que uno no hubiera deseado. Y eso me llevó a poder empezar a investigar sobre los datos, empezar a investigar sobre finanzas, a poder investigar sobre los datos y empezar a analizarlos, a ver qué datos son los que a mí me servían para poder tomar decisiones y poder tomar mejores decisiones. Y ahí es donde entra la gestión de datos. Y encontré en NaranjaX una organización que venía evolucionando de una manera muy buena en cómo gestionaban los datos. En cómo gestionaban los datos a través de un catálogo de datos digital en la herramienta Valet, a través de un data lake en la nube montado en Snowflake, a través de distintas herramientas como Power BI para la reportería, como SageMaker para desarrollar modelos y, bueno, varias otras que podríamos seguir nombrando. Pero antes de meternos un poco en cómo gestionamos los datos en NaranjaX, me gustaría contarles una historia. Es la historia de un colaborador, de un analista de negocios, la historia de Patricio. Patricio es un colaborador, un analista de negocios de una empresa X, tal vez no de color naranja, de otro color, que necesita datos, obviamente, para poder realizar su trabajo diario. En este caso, es un colaborador de una fintech que necesita datos, por ejemplo, de débitos automáticos y de pago de servicios para poder ofrecer una mejor entrega de valor a sus clientes. y necesita esos datos. Entonces, bueno, ¿cómo los obtiene? Consulta en el canal general de la empresa, que podría ser en Slack o en cualquier otra plataforma. Se queda esperando, recibe alguna respuesta y lo redireccionan y le dicen, habla con tal persona que esta persona conoce esos datos y te pueda ayudar. Entonces, le mando un mensaje privado, habla con esa persona y esa persona le dice, sí, yo los conozco, pero los datos que yo tengo a mí me llegan al final del mes cuando cierran las tarjetas, por ejemplo, y para tener esos datos necesitas ir con este equipo que es el equipo que trabaja con datos y que te va a poder brindar esos datos de manera actualizada. Con lo cual, ahí ya no le gustó tanto a Patricio esa respuesta. Con lo cual, bueno, va hacia el equipo que gestionaba los datos, consigue los nombres de algunas tablas que le pueden servir para su trabajo diario y en ese momento se da cuenta que no tiene acceso, que no puede acceder a esos datos. O sea, sabe cuáles son los datos que tiene, a los que tiene que ir, pero no puede acceder. Con lo cual, otra vez, ayuda, necesita acceder a esos datos. Cuando logra acceder a esos datos, obviamente, después de seguir esperando un tiempo, encuentra en los datos un montón de atributos distintos, un montón de columnas y se pregunta, bueno, pero ¿qué significan estos datos? ¿Dónde está el dato que yo estoy buscando dentro de esta cantidad enorme de columnas que tienen estas tablas? Con lo cual, otra vez, busca respuestas y así, sigue buscando datos para poder realizar su análisis y poder entregar esa promoción a sus clientes. Y ahora, terminó con encontrar los datos de los débitos automáticos y necesita ahora datos de las promociones. Y otra vez, vuelve con ese círculo. Esto obviamente es una historia ficticia y cómo sería el caso de si Patricio trabajara en NaranjaX con el stack tecnológico que tenemos hoy por hoy nosotros. si nosotros en NaranjaX, como les comentaba antes, tenemos un catálogo de datos montado en la herramienta Valedge donde podemos gestionar todos los metadatos relacionados a los datos que nos van a permitir poder tener todas las dimensiones que hemos visto al principio de los datos. Vamos a poder gestionar roles. acá podemos ver cómo esta sería la pantalla principal de nuestro catálogo donde podemos ver cómo podemos clasificar los datos en los distintos dominios de negocio que nosotros tenemos dentro de la empresa. Cómo lo relacionamos con las distintas herramientas con el DataLay que es el lugar de consumo de los datos. Cómo lo relacionamos con DataGel que es un tablero que utilizamos para poder medir la salud de esos datos. Con las políticas y procesos que definimos para que todo esto pueda suceder. Y con DataMarket que es un lugar donde gestionamos toda la demanda de datos de todas las áreas de negocio de la empresa. Entonces, ¿cómo sería el camino de Patricio si tuviera un catálogo de datos? La pregunta es la misma excepto que ahora la pone en el buscador del catálogo y ahí va a poder encontrar términos de negocio, tablas, etiquetas, reportes, columnas de esas tablas que lo pueden acercar a lo que él está buscando. Y cuando encuentra alguna tabla que le puede llegar a servir, dice, bueno, a ver qué datos hay en esta tabla. Y ahí va a encontrar más contexto. Bueno, en esta tabla vas a tener una descripción de negocio que te va a definir qué datos hay en esa tabla. Vas a poder saber quiénes son las personas que administran esos datos. Y va a poder saber cómo hacer para acceder porque a través de esta herramienta no va a acceder a los datos sino que va a acceder a todo el conjunto de metadatos que le va a permitir si por su rol se lo permiten acceder a esos datos. Ahí va a poder solicitar el acceso al data lake y acceder a los datos si es que por su rol le corresponden. También la herramienta nos permite tener un perfilamiento de los datos y poder tener un primer acercamiento sin tener acceso a los datos en sí tener un perfilamiento que nos va a permitir ver algunos valores valores claves mínimos, máximos valores distintos nulos nos va a permitir también ver una definición de negocio de cada una de las columnas de esa tabla y de esa manera acá por ejemplo si entramos a una columna podríamos ver también los valores los top values que tenemos en esa tabla podemos ver una descripción de qué hay en esa tabla y cómo esa columna se relaciona con otros activos de datos. También podemos ver otros metadatos como decíamos recién la frecuencia de actualización es una tabla que se actualiza en tiempo real se actualiza de manera diaria de manera mensual tiene reglas de calidad que están corriendo sobre esa tabla eso a mí me va a garantizar que la tabla va a estar actualizada o que la tabla va a tener una regla de integridad corriendo sobre la misma y si tienen dudas bueno como decíamos antes ¿a quién le preguntan? ¿tienen al data store por ejemplo del dato? ¿tienen al referente técnico? si es una pregunta más técnica o una pregunta más orientada a negocio la herramienta también nos permite tener la parte colaborativa de poder realizar consultas dentro de la misma aplicación y cómo también relacionamos esos datos con otros datos en este caso bueno podemos ver el diagrama de entidad relación de cómo se relacionan y a través de qué columnas esos datos con otras con otras tablas con otras tablas podemos ver la trazabilidad de esos datos ver el linaje y dónde impactan esos tablos esos datos esa tabla en qué modelo los utilizamos o si impactan en un reporte o en un modelo analítico y de esa manera podemos saber si los datos que estamos queriendo utilizar son los datos correctos y esto cómo impacta bueno ahí hubo una falla en la diapos no sé qué pasó pero bueno cómo impacta eso en nuestro o sea esto estamos viéndolo de cómo impactan nuestros colaboradores colaboradores de Naranja X y cómo les facilita la vida a ellos para poder hacer su trabajo diario y eso cómo se relaciona con nuestros clientes o sea por qué hacemos lo que hacemos en nuestros clientes para nosotros poder tener un impacto positivo en ellos y poder entregarles valor como hablamos al principio qué datos son los valiosos bueno los datos que nosotros estamos buscando para poder entregarle productos y servicios que sean asertivos a lo que nuestro cliente está buscando si se le venció la luz bueno podemos tal vez ofrecerle que lo puede pagar con tarjeta de crédito y lo va a pagar el mes siguiente podemos ofrecerle un débito automático para que no le vuelva a pasar podemos ofrecerle seguros para su casa si es que está teniendo problemas con sus servicios y así todo lo que tiene que ver con el manejo del dinero y cómo nosotros podemos entregar valor a nuestros clientes de manera más asertiva de esa manera con toda la oferta que nosotros podemos dar a nuestros clientes se basa en la entrega de valor a través de los datos que nosotros gestionamos de la mejor manera a través de nuestro catálogo digital de nuestro data lake y de todo el stack tecnológico que tenemos en NaranjaX muchas gracias gracias